Entonces, siguiendo yo la voz de mi corazón, les quiero presentar esto. Les quiero presentar la comunidad del corazón. Es una membresía ITC. Entonces, yo lo que les ofrezco con todo mi alma es una comunidad para las personas que se quieren encontrar a sí mismas, sanar sus relaciones, vivir su potencial, obtener nuevas herramientas. Porque todos estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo nos va sirviendo en ese crecimiento. Entonces, en esta comunidad que estamos armando, vamos a ir obteniendo esas herramientas de coaching de vida, de constelaciones familiares y de proyectos de astrología, de inteligencia espiritual, de chamanismo, para que vayamos evolucionando, pero en grupo. Porque estamos, hemos entrado a un tiempo, ya estamos en esta era de acuario, en que es la comunidad, es comunitariamente. Tenemos que pensar en comunidad, en trabajar todos juntos. Ya el tiempo de trabajar individualmente ya pasó. Ahora tenemos que apoyarnos todos juntos. Ahora tenemos que apoyarnos todos unos con otros, hacer estos intercambios de energía y de conocimientos y desarrollar más y prepararnos pues para este nuevo tiempo. Porque todos, todos somos importantes, todas las personas. Y es muy importante que sepan de que no están solas o solos, ¿verdad? Porque esta comunidad va a ser tanto para hombres como para mujeres. Y que vamos a ser tanto para mujeres. Y que vamos a ser tanto para mujeres. Y que vamos a ofrecer ese apoyo, ese acompañamiento de personas que tengan tus mismas inquietudes, tus mismas ideas, tu misma forma de pensar, tu misma perspectiva. Para que podamos crecer en comunidad. Y también poder hablar de nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? Porque estoy segura que todas las personas que están ahora han estado desde hace tiempo buscando respuestas y han encontrado varias respuestas, han encontrado varios métodos, están encontrando su camino, pero a veces sentimos que nos falta un poquito más o un nuevo conocimiento más o algo más que nos redondee y nos ayude a lograr esa mejor versión de nosotras mismas. Entonces, ¿no? Entonces, a veces hay estos tres casos. De que estás con la pareja, pero tu pareja no ha crecido al mismo ritmo que tú. O sea, tú te has desarrollado mucho y te has ido en una dirección. Eso sucede mucho en las personas que están juntas desde hace mucho tiempo. Pero la otra persona no ha crecido, no se ha desarrollado igual. Entonces, te sientes sola. Y necesitas hablar con alguien. Necesitas expresar tus ideas, hablar de los temas que te gustan. O tal vez has tenido la suerte. O tal vez has tenido la suerte que sí, tu pareja o la persona que está contigo, sí, ha crecido a tu mismo nivel o en tu misma dirección y quieren hacer el camino juntas. O caminamos individualmente, pero quieres sentirte acompañado en esta experiencia de desarrollar tu potencial personal al máximo y esto de sentirte feliz, tener esta paz interna, pero también tener con quién compartir, con quién poder hablar de tus inquietudes, de tus experiencias, de tus visiones, de lo que te va pasando. Porque no se puede hablar de estas cosas con todo el mundo, en el mundo afuera. Entonces, uno tiene que ir buscando esa resonancia. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu clan? ¿Quién es tu grupo? ¿Quiénes son tu tribu espiritual? ¿Quiénes son las personas de las que venimos a lo mejor de una misma alma genérica, colectiva? Porque normalmente así pasa, ¿verdad? Que cuando nos encontramos con esas mismas ideas, con esas mismas inquietudes, es porque venimos. Venimos de, yo lo veo como un racimo de uvas, ¿verdad? Como que hay grupos de almas en el universo y hay unas almas jóvenes, unas almas viejas y es como un racimo de uvas. Entonces, las almas que somos afines pertenecemos a un solo racimo, que puede ser muy antiguo o puede ser muy nuevo. Entonces, a veces, esa gente con la que nos vamos encontrando y sentimos esa resonancia es porque somos almas del mismo racimo, como las uvas, ¿no? Entonces, al unirte a esta comunidad vas a encontrar personas afines a ti, vas a aprender nuevas herramientas, vas a recibir guía, el apoyo amoroso y el acompañamiento para que tú puedas lograr esa realización personal. O sea, no estás sola, eso es lo más importante, no estás sola y queremos brindar y preocuparnos por cada una de las personas, qué necesidades tienen para ayudarle a ese desarrollo. ¿Qué es lo que nos hace diferente en esta comunidad? Los conocimientos de constelaciones, de proyectos y familiares, la astrología, la inteligencia espiritual, el chamanismo, y va a haber contenido, talleres, seminarios, cursos especializados, meditaciones, muchos ejercicios para hacer muchas experiencias. Entonces, vas a tener acceso a todo ese material, escrito, videos, audios, todo y cursos, cursos también. Entonces, también sentirte de que eres importante y de darte cuenta de que nos vamos a tomar un especial interés en ti, que tú no vas a poder decir, yo me siento así, a mí me falta esto, cómo puedo salir adelante de esta situación. Y vas a encontrar el apoyo y vas a encontrar la guía y la facilitación. Habrá constelaciones también, a lo mejor algunas personas necesitarán una constelación. Haremos constelaciones para esas personas. Entonces, va a ser una forma de apoyar y de ir sacando todos los problemas que tengan, todos esos que necesiten trabajar y al mismo tiempo que vayan aprendiendo esas nuevas herramientas. También, al tener esta comunidad, pues vamos a ir creando este grupo de apoyo, conociendo otras personas. Y como comentaba yo al principio, es tan bonito cuando uno se va encontrando con otra gente y van creciendo esas simpatías, esas amistades, esas conexiones, ¿verdad? Y que se puedan comunicar también entre ustedes. Vamos a organizar eventos, reuniones periódicas de preguntas y respuestas. Y vamos a ir conociéndonos y nutriéndonos unos con otros. Y nuestro enfoque es completamente holístico. O sea, de que abarca el cuerpo físico, el emocional, el mental y espiritual. O sea, vamos a combinar muchas cosas, muchos diferentes métodos, prácticas ancestrales de chamanismo con técnicas modernas de desarrollo personal. O sea, que es una cosa muy enriquecedora, porque va a ser de todo lo que funciona holísticamente, vamos a tratar de tener un poco de todo. Vamos a ofrecer un amplio espectro para poder aprender esas herramientas, pero también para poder entrar en nuestro proceso de sanación o de crecimiento. Entonces, ¿cómo va a ser cada mes? Entonces, la primera semana voy a enviarle los aspectos astrológicos al mes vía chat. O sea, ¿cómo va a estar este mes? Por ejemplo, ¿cómo va a estar agosto? ¿Qué aspectos astrológicos hay para agosto? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué influencias tenemos? ¿Qué es lo que está bien aspectado? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que mejor esperarnos para el próximo mes, si queremos empezar algo nuevo, un negocio, cambiar de trabajo, lo que sea, porque a veces las energías cósmicas, o sea, no es que nos vamos a regir solamente por ellas, pero hay temporadas en que fluyen más las cosas que otras, ¿verdad? Entonces, que ustedes tengan ese conocimiento para que puedan tomar sus decisiones, qué es lo que quieren hacer. Y vamos a hacer también una meditación para anclar esa energía del mes, que va a durar aproximadamente 10 minutos, y esa va a estar en una plataforma de miembros. O sea, ahí van a recibir la primera semana esos aspectos astrológicos y la meditación para anclar esa energía. La segunda semana vamos a hacer un curso de ejercicio de movimiento de manos, porque yo he desarrollado un método y es para trabajar emociones, para desbloquear emociones o para potenciar también las emociones y los poderes que tenemos. Entonces, les voy a ir enseñando diferentes movimientos de manos que sirven para desbloquear esas emociones, para trabajar emociones negativas y para ir captando más energía. Acuérdense que las manos tienen una magia especial. Y si ustedes se recuerdan, ya han visto videos o películas, todas las danzas orientales antiguas, todas tienen unos movimientos preciosos de manos. Algo bellísimo, todas las danzas orientales, ¿no? Tienen mucho movimiento de mano porque las civilizaciones antiguas sabían el poder del movimiento de las manos. O sea, se hace magia con las manos. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, les voy a ir enseñando los diferentes ejercicios para canalizar energía, para liberarse de sensaciones negativas o de energías tóxicas, para centrarse, cuando se sientan desestabilizadas, estabilizarse emocionalmente, para crear también y manifestar cosas. Entonces, es bien interesante, les va a gustar, estoy segura, y van a ver cómo van a ir aprendiendo ese arte de, a través de sus manos, manejar sus emociones y crear magia. La semana tercera, la tercera semana, vamos a hacer siempre un ritual o una lectura de campo cuántico, según la necesidad que tengamos. Entonces, en esa sesión, vamos a pedir mensajes, vamos a trabajar temas, por ejemplo, si alguien está enfermo, vamos a pedir por salud, o vamos a hacer preguntas, y vamos a hacer una lectura, o vamos a pedir por un tema en general. Alguien dice, ok, yo tengo un problema con mi hija, terrible, en este momento, entonces vamos a pedir por esa persona, y les voy a ir enseñando cómo los rituales se utilizan para poder manifestar cosas positivas en nuestra vida. O sea, vamos a ir haciendo magia también, aprendiendo un poco de magia, y también, claro, con el chamanismo, ¿no? O, a veces, haremos lecturas en general sobre el campo, en el campo cuántico. Y la cuarta semana siempre va a haber un curso, ya sea que lo dé yo, o tener una invitada especial, un curso que sea un conocimiento nuevo. Va a ser una clase en directo y va a quedar la grabación en la plataforma. Entonces, yo creo firmemente que nosotros vamos a sobrevivir emocionalmente todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo, cuando nos apoyamos en personas, con las que tenemos la misma sintonía, con las que tenemos resonancia, porque las personas, entre más luz tienen, más pruebas le vienen, precisamente porque hay unas fuerzas oscuras que no quieren que nos desarrollemos, que crezcamos, entonces, entre más luz tiene alguien, y más efecto multiplicador tiene, y más trabajo espiritual tiene, pues tiene más presión, más pruebas, más cosas negativas, para sacarla de su camino. Pero cuando estamos en grupo, nos estamos apoyando, y estamos trabajando juntos, o juntas, de mantenernos, de sostenernos, cuando alguien está débil, pues entonces le vamos a dar energía, le vamos a dar esa red de apoyo. Cuando alguien está bien, entonces va a poder apoyar a los otros, ¿verdad? Pero todos estos tiempos difíciles que vienen, lo vamos a sobrevivir así, uniéndonos. Y yo, de todo corazón, pues les ofrezco mis años de experiencia, que tengo todo lo que he aprendido desde hace mucho tiempo. O sea, yo empecé a estudiar astrología en el año 88, desde el año 88 estoy trabajando con astrología a todo nivel, ¿verdad? Y con chamanismo desde el año 92, 91, 92, ¿verdad? Y luego, pues a partir de eso, pues empecé con el coaching, con las lecturas en el campo cuántico. Últimamente, en los últimos cuatro años, pues estuve estudiando las constelaciones. O sea, que además de mi experiencia de vida, y yo quiero ofrecerles todo eso, porque estoy en un momento de mi vida, en que en la edad en que estoy, en este momento en que he cumplido ya 70 años, yo lo que quiero es compartir mi experiencia, compartir mi conocimiento, entregarlo, y esperar de que alguien venga más joven y diga, ok, me gusta esto, lo vamos a desarrollar más, ¿verdad? Entonces, esa es mi ilusión, esa es mi misión, ¿verdad? De poder dar, en los últimos años en que estoy trabajando, todo lo que yo pueda, y compartir todo mi conocimiento, porque he desarrollado muchos métodos, y no quiero que se pierda, sinceramente, ¿verdad? Entonces, los quiero entregar, y que la gente los pueda desarrollar, y los pueda utilizar, ya sea en su trabajo o en su vida personal. Entonces, va a haber una membresía, porque claro, tener una plataforma, tenemos gastos, hay que subir todo el contenido. Entonces, la membresía va a ser mensualmente de 22 dólares cada mes, pero si lo pagas por cada tres meses, pues va a ser 57, por los tres meses, ¿verdad? Entonces, es de pensar que por estos 22 dólares, todo lo que vas a recibir, cursos, meditaciones, clases, constelaciones, todo el material escrito, guías, y todo el contenido que va a estar ahí. Además del apoyo y del trabajo que se te va a hacer personalmente, y de lo que vas a poder hacer en grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!